Buenos días, cordiales, desde los estudios centrales de Sergio Leif, H del canal, menos visitado off the planet, como vosotros ya sabréis. Bueno, señoras y señores, acaba de finalizar el partido de la jornada número 23 de la Liga Santander 2018, barra 19, partido que se jugaba en el Wanda Metropolitano Derby Madrileño, partidazo descomunal entre el Atlético de Madrid y Real Madrid. El resultado, victoria para Real Madrid 1-3, tres puntos importantísimos, importante victoria contra un Atlético que en Liga normalmente nos tiene bastante puteados, hay que decirlo, siempre nos cuesta sacar resultados contra el Atlético, ya sea en el Bernabéu o en su casa, por lo tanto son tres puntos importantes que nos alzan a la segunda plaza, hemos ido escalando poquito a poquito, suave, suavecito, hasta la segunda plaza, el Barcelona nos saca demasiada ventaja, pero bueno, rezaremos a todo lo que haya falta para que le dé por pinchar algunos partidos y que se abra un poquito de emoción a la Liga, aunque la veo realmente complicada. Vamos a ver las alineaciones del partido y a hablar un poquito de cómo ha ido la historia, un partido con muchas polémicas, muchas polémicas, que darán de qué hablar sobre todos estos programas de televisión. El Atlético, entrenado por Diego Saimawan, ha salido con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín y Lucas en defensa, en el centro del campo Saúl y Zomas, por la derecha Correa, por la izquierda Lemar y en la delantera Morata y Griezmann. Nos encontramos ahí a Morata, buscando la ley del ex de meterle un gol a su ex-equipo, el Real Madrid, ya lo hizo con la Juventus en su momento, y bueno, pues ahora que lleva dos partidos con el Atlético de Madrid, pues buscaba lo mismo, ¿no? Realmente. Y el Real Madrid ha salido con Courtois en portería, ya sabéis que el portero de la Liga es Courtois. Carvajal, Vagané, Ramos y Reguilón en defensa, Marcelo vuelve a chupar banquillo en Liga, ya sabéis, además por méritos propios. En el centro del campo Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos y en ataque Luka Vázquez, Vinicius Jr. y Karim Benzema. Señoras y señores, un partido la verdad que ha sido, vamos, de máxima intensidad, palos por doquier, yo creo que ha habido excesiva dureza a mi modo de ver, demasiado palos a destiempo en este partido, en un partido que bueno, contra el Atlético de Madrid ya se sabe que cuesta hacer un fútbol brillante, contra el Atlético de Madrid, cuesta hacer un fútbol brillante, pues es un equipo que presiona muy bien, que tapa muy bien los espacios, cuando no presiona espera atrás y se cierra fenomenal, y bueno, pues no deja jugar mucho a sus rivales, ¿no? O sea que cuesta ver un partido de esos que dices, joder, qué partidazo, ¿eh? Contra el Atlético de Madrid, la verdad, de fútbol bonito no suele haber, ¿no? De hecho el Atlético de Madrid pues ha empezado la primera parte con una presión muy intensa, subiendo muchísimo las líneas al ataque, que al Real Madrid le costaba muchísimo salir desde atrás, ¿eh? Y realmente pues nos han tenido bastante encerrados bastante tiempo en la primera parte, hasta que en una jugada de balón parado, ¿eh? Pues Casemiro ha metido un golazo de chilena espectacular, ¿eh? Dentro del área, en un clamoroso error de la defensa del Atlético, que ha dejado solísimo a Casemiro, ¿eh? Y el tío ha definido a la mil maravillas, ¿no? A partir de 0-1 el Madrid se ha hecho con el control del partido, se le ha visto más cómodo, con más tranquilidad, pero bueno, desgraciadamente ha llegado el empate, ¿eh? En una jugada que trae mucha polémica, ¿eh? A mi modo de ver. Pasa en profundidad de correa Antoine Griezmann, que bate a Courtois por debajo de las piernas, ¿eh? Otra vez, debajo de las piernas a Courtois, ya sabéis que va siempre con las piernas abiertas Courtois, es el punto débil de Courtois. La primera vez que le llegaban en el partido, gol, ¿eh? Gol. ¿Por qué hay polémica en esta jugada? Hay que decir que esta jugada ha estado el VAR mirándolo un buen rato, por si había fuera de juego de Griezmann, cosa que no la había, ¿eh? Teóricamente. O sea, estaba bien posicionado. Pero para mí, lo que me ha extrañado a mí, de por qué no han anulado este gol, que para mí no debía subir al marcador, es que en el inicio de la jugada, porque la jugada es tal y como yo la cuento, ¿eh? Correa le mete un palazo a Vinicius Jr., le hace falta, coge el balón Correa, pasa en profundidad a Griezmann, que define a las mil maravillas, ¿eh? O sea, es así, no hay más pases. Yo pensaba que en el VAR iban a anular este gol, porque en el inicio de la jugada, repito, hay falta clamorosísima, ¿eh? Clamorosísima a Vinicius Jr. Sin embargo, pues da la sensación de que simplemente han estado mirando si estaba bien posicionado en fuera de juego o no el señor Antoine Griezmann en esa jugada. Y la falta han pasado de mirarla, ¿eh? Cuando la falta era clarísima. Imagino que ya saldrán los típicos de turno, ¿eh? Ya sea Juanf en el chiringuito o el que sea, de estos que se piensan que son expertísimos en el VAR, ¿eh? Que dirán, no, es que las faltas el VAR no las mira. Es que los goles o los penaltis no los mira el VAR. El VAR nunca mira nada, ¿no? Nunca mira nada, ¿eh? En verdad ha mirado mil cosas hoy, ¿eh? Pero según estos señores, para excusar todo, ¿eh? Pues sigan, ¿no? Todo ok, José Luis, ¿no? Todo ok, José Luis. Todo ok. Pues nada, para mí el gol de Griezmann tendría que haber sido anulado por falta clamorosa de Correa, ¿eh? En el inicio de la jugada, pero bueno, pues ya estamos acostumbrados a que haya este tipo de polémicas y se la pasen por el forro, ¿no? Luego ha venido el 1-2 del Real Madrid. Una jugada de Vinicius espectacular, ¿eh? Un Vinicius que ha estado espectacular una vez más, ¿eh? Lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Aunque lo intente 100 veces y 99 le salgan mal, con que le salga bien una yo ya me conformo. ¿Eh? Ya me conformo que ya es útil, ¿eh? Y una la ha salido a la mil maravillas, a pesar de que estaba teniendo jugadas que no le estaban saliendo bien, ¿eh? Y ha generado un penalti que, bueno, pues también va a levantar polémicas, señoras y señores, porque la falta empieza fuera del área y a mí me da la sensación, ¿eh? La verdad sigo teniendo dudas, ¿eh? Sigo teniendo muchas dudas porque la televisión no ha sido capaz de ponerle pausa. Fíjate que difícil es, ¿eh? Poner pausa en el momento donde hay el palo, ¿eh? Fíjate que difícil es darle al botón de pausa. Pues no lo han hecho, ¿eh? Todo el rato la ponen ahí del tirón, ¿eh? Y uno tiene que pausar con el sharingan, ¿eh? Parar el tiempo, ¿no? La cuestión es que el agarrón empieza fuera, ¿eh? Y luego me da la sensación de que el impacto de la rodilla del jugador del Atlético con la pierna de Vinicius es dentro del área. Me da la sensación, puedo estar equivocado, la verdad, porque tengo muchas dudas, ¿eh? Desde luego esto va a abrir polémica, ¿no? Pero para mí me parece más cantoso, desde luego, el tema del 1-1 de Griezmann, donde la falta es clamorosísima y no hay ningún tipo de dudas, ¿eh? Aquí esto es dudoso, la verdad, ¿eh? Y bueno, penalti que tira Sergio Ramos y esta vez no lo ha metido a la pananca, ¿eh? Y lo ha metido fenomenal, hay que decirlo, ¿eh? Muy esquinado y, bueno, pues ha puesto el 1-2 al marcador, prácticamente al borde del descanso. En una primera parte, lo he dicho, muy intensa, pero poco fútbol, la verdad, porque cuesta ver fútbol contra el Atlético de Madrid, ¿no? Y la segunda parte, pues ha ido un poquito el partido más a la dureza, ¿no? Hemos visto todavía más intensidad, pero intensidad de la sucia, ¿no? Muchos palos a destiempo, muchas amarillas, muchos parones de juego. La verdad, horrible el partido, horrible la segunda parte, porque se ha ensuciado demasiado, ¿no? Hemos visto a un Atlético de Madrid completamente desquiciado, protestándolo todo, haciendo un corro de la patata a los árbitros. De verdad, hay una cosa que me saca a mí de quicio, ¿eh? Y que no entiendo cómo hay árbitros que permiten este tipo de cosas. Cuando veo, ya sea del equipo que sea, ¿eh? Sea Madrid, sea Barça, sea el Atlético. Cuando veo que empiezan a corralar al árbitro, así, montando un corro de la patata alrededor del árbitro y todos protestando ahí, ladrándole en la oreja al árbitro y el árbitro ahí intimidado ahí, acojonado, diciendo, joder, me están haciendo el corro, me van a pegar una paliza, ¿no? Yo no entiendo cómo el árbitro no se hace respetar y dice, eh, chst, atrás todos. El primero que se me acerca amarilla, pum, 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 pum. Y si tengo que sacar amarilla a todo el equipo, se la saca y punto. Lo que no puede ser es que el árbitro se deje intimidar por la gente y todo el mundo protestándole ahí en masa, ¿no? Yo no entiendo cómo esto lo permiten algunos árbitros. Por eso, los árbitros buenos, eh, no son los que ven y dejan de ver, porque, bueno, hay veces que están mal situados y hay cosas que no puedes ver, ¿no? Pero los que tienen una personalidad fuerte, que no se dejan intimidar, que no están con el tema de la ley de la compensación de si te he perjudicado antes, te he beneficio luego, estas cosas son lo que miden un buen árbitro, ¿no? Los que tengan buena psicología, ¿no? Y los que se hagan respetar. Y este árbitro, por ejemplo, pues no se ha hecho respetar, la verdad, porque se lo estaban comiendo vivo y el tío estaba ahí acojonadillo, ¿no? Y bueno, pues finalmente, ha entrado en la segunda parte Gareth Bale, ha entrado en la segunda parte Gareth Bale por Vinicius Junior, que lo ha vuelto a cambiar en el 55. Yo no lo he entendido, la verdad, porque estaba Lucas Vázquez con una amarilla, Lucas Vázquez no habiendo hecho nada en todo el partido, o sea, no había tocado pelota, ¿eh? Tenía amarilla, no había tocado pelota y otra vez ha vuelto a pringar Vinicius Junior. No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo el porqué. Me da la sensación de que Solari no ve a Gareth Bale en la banda derecha, no lo ve, no lo termina de ver, piensa que la izquierda da mejor rendimiento y la derecha no rinde, ¿eh? Y esa es la única razón por la que veo que siempre cambia a Vinicius, ¿no? Porque si Vinicius es el jugador más peligroso que tiene sin ataque, con diferencia, y siempre lo cambias él en el minuto 55-60, pues no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Tengo un pelo aquí que me está molestando, ¿eh? Y bueno, pues el propio Gareth Bale ha sido el que ha anotado el tercer gol, ¿eh? Y definitivo, en una definición exquisita, ¿eh? Definición exquisita, balón por la banda izquierda, coge al espacio y el tío prácticamente lo tenía muy difícil porque no tenía mucho ángulo, la verdad. Y se le ha cruzado de manera maravillosa al portero Black y ha anotado el 1-3 definitivo, ¿eh? Y luego el Atlético finalmente, pues de todos los jugadores que tenían tarjeta, que veo aquí, los tengo aquí anotados, ¿eh? Griezmann, Jiménez, Lucas, Toma, Morata, Saúl... Todo esto es amarilla del Atlético de Madrid. Al final Tomas, por doble amarilla, la han echado a la puta calle en el 80, ¿eh? Hay que decir que esa entrada ya, la entrada por la que le han sacado la segunda amarilla, ya era de roja directa. Porque le ha metido un plantillazo en todo el tobillo a cross, ¿eh? Que no le ha roto el tobillo de milagro, de verdad. Estas entradas son las que hay que castigar duramente, ¿eh? Siempre lo digo, de verdad, ¿eh? Y muchas veces simplemente sacan amarilla o incluso nada por este tipo de jugadas. ¿Cómo puede ser que por un plantillazo con los tacos al tobillo que puedes lesionar a un jugador de gravedad? Solo saques amarilla, no lo entiendo. Luego por tonterías, ¿eh? Sacas rojas o amarillas también. No lo entiendo, ¿eh? Por una protesta o porque te levantes la camiseta, eso es amarilla, ¿eh? Y incluso te puede perjudicar a una roja y sin embargo una entrada al tobillo que puede hacer muchísimo daño, puede fastidiar a un futbolista amarilla nada más, no lo entiendo, ¿eh? Aún así se ha llevado la segunda por esa jugada, ¿eh? Pero ya era para roja directa, repito y reitero, ¿no? Y bueno, pues hemos conseguido tres puntos importantes, vuelvo a repetir porque la verdad, pues el Atlético es un rival de muchísimo nivel y ganarle 1-3 la verdad es un gran resultado. Muchas polémicas, la verdad, muchas polémicas. El VAR ha tenido que entrar muchas veces, pero bueno, ya veis que con suerte dispar porque la primera jugada del gol de Griezmann yo creo que desacertadamente lo da como válido, ¿eh? Yo creo que ahí tenía que haber pitado falta y fuera, ¿no? Pero bueno, dirán los señores del VAR, ¿eh? Que no, que las faltas no se pitan con el VAR, ¿no? No se pitan con el VAR. Igual que hay penaltis que no se pitan con el VAR, ¿no? No lo entiendo por qué, pero bueno, esa es la excusa que ponen, ¿no? Es la excusa que ponen. También han anulado un gol a Morata, hay que decirlo, ¿eh? En esa repetición no han puesto línea. Hay que decir que en el gol de Griezmann sí que han puesto línea, pero en el gol de Morata no lo han puesto. Me quedará siempre la duda de saber si es fuera de juego o no. A mí me da la sensación de que es fuera de juego, pero tampoco lo tengo muy claro porque es que las tomas que te ponen en televisión son terribles, de verdad. Es una cosa que siempre digo, ¿eh? Y siempre lo diré. No entiendo cómo los señores que ponen las cámaras de televisión, creo que son MediaPro, los señores de MediaPro, ¿eh? No entiendo cómo ponen tres o cuatro cámaras contadas. No lo entiendo. Me da la sensación de que hay tres o cuatro nada más. Porque es que siempre, en un fuera de juego, siempre ves la cámara torcida. O sea, es imposible que veas tú un fuera de juego recto para que la gente pueda ver sin necesidad así que era de líneas, ¿eh? Si están fuera de juego o no. Siempre vemos la cámara torcida, lo cual tenemos que imaginar, ¿eh? El 3D ahí a modo, yo qué sé, ¿eh? Echarle mucha imaginación. Y bueno, pues han anulado un gol a Morata, que el tío prácticamente no había hecho nada en todo el partido y lo único que ha hecho ha sido meter ese golazo, ¿eh? Que ha picado de manera extraordinaria el gol. Pero luego se la han anulado, ¿eh? La han anulado. A ver si vemos alguna línea que tire Nacho Tellado o alguno de estos, ¿eh? Porque realmente, pues en televisión no han tenido los cojones a ponerla. Cosa que en el de Griezmann sí que la han puesto. Es una cosa extraña. Como en el de Griezmann sí que la han puesto y luego en el de Morata no. No lo entiendo. Son cosas que no se entienden, ¿eh? Es raro que hayan puesto en el de Griezmann porque normalmente tampoco las ponen, ¿no? No ponen ninguna. O sea, que ya es raro que hayan puesto una. Bueno, voy a dar las notas del partido, ¿eh? Vamos a dar las notas del partido. Vamos a empezar por Courtois, la verdad. Estoy muy cabreado con el tema Courtois, ¿eh? Muy cabreado. Me cabreo más que nada por el rendimiento, ¿eh? Porque veo jugar a Keylor Navas y digo, joder. Es una injusticia total, ¿no? Que se la hayan sacado de en medio. Es una injusticia total y absoluta, ¿eh? Más que porque el propio Courtois esté rindiendo mal. Pero hay que decir que hoy, pues la han llegado una vez y se la han metido entre las piernas, ¿eh? Entonces vemos las actuaciones que hace Keylor Navas, por ejemplo, el otro día, ¿eh? Que se encuentra en un mano a mano y el tío se la saca Malcom de manera espectacular. Y vemos aquí un mano a mano entre Griezmann y... Y Courtois se la mete entre las piernas. ¿Qué quieres que te diga, eh? Yo... Es que ya lo que no haya dicho ya antes, ¿eh? Repito, Courtois es un porterazo, pero es que me parece superior Keylor Navas. Me parece superior. Me parece superior. En todo, ¿eh? El único que no veo superior un poquito, a lo mejor, es que en el juego de pies, ¿eh? Y poco más, ¿eh? Pero lo demás es que en mentalidad, en fuerza mental, en reflejos, en todo. Es que en todo lo veo superior a Keylor Navas. Pero bueno, juega Courtois. Es lo que hay. Hay que tragar con ello. A Carabajal le vamos a poner un 2, ¿eh? Un partido muy completo, ¿eh? Siempre es difícil defender al Atlético de Madrid. El tío, bueno, pues se pega una buena paliza a defender, a la hora de defender. A Sergio Ramos le vamos a poner otro 2, ¿eh? Ya sabéis que en estos meses, cuando Sergio Ramos sube su nivel, ¿eh? Encima ha metido un gol importante de penalti, ¿eh? No falla ninguno de penalti, que siga así. A Rafael Barra vamos a ponerle otro 2, ¿eh? Yo creo que la defensa de Madrid ha estado bastante segura en este partido. El Atlético de Madrid no ha generado mucho, ¿eh? Así que es para estar contentos. Vamos a poner otro 2 también a Reguilón, ¿eh? Que el tío, pues, lo da todo, ¿no? Lo da todo el tío. Defensivamente no comete los errores que comete Marcelo. Y ya con eso ya es para conformarse, la verdad, ¿eh? Casemiro. Pero golazo de Casemiro, ¿eh? Buen trabajo en el centro del campo. Vamos a poner otro 2 a Casemiro. La verdad que el gol ha sido una maravilla, ¿eh? A Luka Modric, la verdad, le vamos a poner otro 2, ¿eh? Un gran trabajo, una gran labor, ¿eh? Moviéndose por todas partes. Encima con Brega, con Lucha, con Pundonor, ¿eh? A Toni Kroos le vamos a poner otro 2, ¿eh? Hoy me ha gustado el Madrid, la verdad, ¿eh? Porque es un partido complicado, ¿eh? Y Lucas Vázquez, pues, yo creo que el ataque es lo más flojito que hemos tenido hoy, ¿eh? Lucas Vázquez ha estado completamente desaparecido en combate. No ha aportado absolutamente nada. Le vamos a poner un 0 a Lucas Vázquez, ¿eh? Este chico, bueno, teóricamente defiende, ¿no? Teóricamente. Porque todo lo demás, pues... No sé. Es que parece que ni se entienda con sus propios compañeros. Porque siempre tira desmarques raros, ¿eh? Intenta hacer paredes y nunca las hace bien. Vinicius Junior, otra vez protagonista, ¿eh? Es cierto que tiene muchos desaciertos en muchas jugadas, ¿eh? Es una cosa que siempre lo digo, ¿no? Pero siempre acaba siendo decisivo, ¿no? Siempre acaba siendo decisivo. Y ha generado el penalti. Que ha sido importantísimo el penalti, ¿eh? Ha sido importantísimo. Por lo tanto, vamos a poner otro 2 a Vinicius. Y Benzema, pues, vamos a poner un 1 a Benzema. Este tipo de partidos Benzema no se le dan bien, la verdad. Nunca se le ha dado bien el Atlético de Madrid, ¿eh? Recordamos aquella gran jugada de Champions, ¿eh? Que alguno me la nombrará. Ya la recuerdo yo, para que no me la nombren, ¿eh? Pero los números de Benzema contra el Atlético de Madrid son muy malos, ¿eh? A lo largo y ancho de su historia. Estos partidos aquí de lucha, de brega, ¿eh? No son los de Benzema. Benzema es de partidos más tranquilos, ¿eh? Donde él se sienta a gusto. Pero estos partidos no se le suelen dar bien. Igualmente le vamos a dar un 1, ¿eh? Porque, pues, ha dado un buen centro a Bale en la segunda parte. En una buena jugada. Que Bale ha rematado de cabeza. Y era más fácil meter ese gol que el que ha metido, ¿no? Y la ha fallado, ¿no? Pero bueno, un 1 para Benzema, ¿no? Saliendo del banquillo. Pues ha salido a Gareth Bale, ¿eh? Que ha sido decisivo marcando el tercer y último tanto, ¿eh? Le vamos a poner un 2 a Gareth Bale. A Ceballos no le ha dado tiempo a hacer nada. Porque ha salido porque ha salido en el 84. Y en el 89 ha salido Mariano por Benzema. Tampoco le vamos a dar nota, ¿no? Así que nada, señoras y señores. Gracias por la gente que ha apoyado en el directo. Brutal y desproporcionado una vez más. Feliz Navidad para todos. Y nos vemos. Esperemos que pierda el Barça contra el Bilbao, ¿eh? Contra el Athletic Club. Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado. Pero bueno, siempre hay que creer en los milagros, señoras y señores. Gracias. Gracias.